Buenas noches, don José Luis. Yo soy también de Castilla y León y, lo siento, no sé catalán. Pues no sabe usted lo que se pierde. Le he oído esta noche decir un par de veces que es usted demócrata. Entonces, a mí me gustaría conocer su opinión acerca de unos jóvenes radicales o pertenecientes a su partido o seguidores de sus ideas que me parece a mí albergan tanto odio como para mandar una foto con una bala incrustada en la frente de un adversario político. ¿Eso es democracia, señor Carot? Estas personas pertenecen a las juventudes de Esquerra y cuando se supo que pertenecían a ellas, fueron inmediatamente expulsadas. Porque esto es incompatible con los valores democráticos que nosotros defendemos. Y permíteme que le vuelva a decir una cosa. No se moleste, pero yo no me llamo José Luis. Si ustedes en 300 años, desde el 1714 hasta ahora, no han aprendido siquiera a decir Josep Luis, pero en cambio saben decir Schwarzenegger o Severnache, ustedes tienen algún problema, no yo. No, ningún interés por aprender catalán. No, yo. Si ustedes no tienen ningún interés por aprender catalán, ¿cómo quiere usted que en Cataluña haya gente que se quiera quedar cómoda en un Estado que expresa este menosprecio por la lengua catalana que acaba usted de tener? Ya lo entiende, ¿no? Gracias. Gracias.